Amigos, ahí viene el estandarte de Santo Toribio de Mogrovejo. Amigos, ahí viene el estandarte de Santo Toribio de Mogrovejo. Amigos, aquí viene el estandarte de Santo Toribio de Mogrovejo. En la celebración del aniversario del traslado de los restos de Santo Toribio de Mogrovejo. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá, amigos! Amigos, aquí viene el estandarte de Santo Toribio de Mogrovejo. Amigos, ahí viene el estandarte de Santo Toribio de Mogrovejo. Amigos, aquí viene el estandarte de Santo Toribio de Mogrovejo. Amigos, aquí viene el estandarte de Santo Toribio de Mogrovejo. ¡Suscríbete! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!